Dijimos aquí nos conocimos tu papá y yo ¡Vuelta! 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 Estas cosas nos van a poner la piel chinita Tarde pero sin sueños Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros Y hoy voy a vivir de manera inconsciente Que todo fluya Diálogos entre iguanas Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todo el mundo Y allá después de las fronteras Así es, aquí y allá Y acuya A todos lados A donde llegan no hay límites No tenemos límites Llegamos a todas partes y a todos les damos la bienvenida En este nuevo programa de Diálogos entre iguanas Un gusto saludarlo y efectivamente La señal de Expresa TV Que llega por todas las cableras A varios municipios del estado Y que si no, también en nuestras redes sociales Exacto, a todo el mundo Por las redes sociales Y llegamos a muchos, pues a muchos lugares Como decían ustedes, sin fronteras Porque ahí sí ya estamos en todo No tenemos límites Las iguanas no tienen límites No conocemos fronteras Donde hay el sol, ahí nos ponemos Si ustedes nos quieren, nos tienen Hoy venimos muy elegantes Vamos presentando de una por una Que de la vueltecita No, porque creen que me pasó Antes de la presentada A ver, ¿qué pasó? Traemos, siempre traigo Nuestro termo de café El termo, ya nos proporciona Muy rico café Pero hoy lo puse en la maleta Para no traerlo en la mano De acuerdo Y de repente empecé a sentir Como más calientito Esta parte carnosa de mi cuerpo Y ahorita Toda esta parte, señores Está mojada Está húmeda Traigo con un delicioso aroma Al café Al café, bueno Es café con aroma de mujer Vámonos Y la cafetera es Y la cafetera es Fabi Me llamo Fabiola Lara Y mi frase Matona del día de hoy Poder que no se usa Se echa a perder Órale Me gusta ¿Y sí? ¿Quieres estar en mi poder? Y sí Venga para acá Todas elegantes Todas guapas Yo, Mona Ames Vela Así en mis redes sociales Y un gusto de estar En nuestra cita De cada lunes Cuatro de la tarde Si ya comió Si nos sirve algo rico Nosotros con el cafecito El postre Le llegan al postre Exacto Yo soy Elena Guinaga Muchas gracias por acompañarnos Pues mire Yo elegí vestidito El día de hoy Es que tenemos Un invitado muy importante Por eso la elegancia De la vista Así es Es correcto Entonces Pero muy contenta De estarlos acompañando Precisamente En este lunes Para que le eche galleta Ya estamos muy cerca De la Navidad Entonces Ya huele a ponche Espíritu Aquí Aquí adentro A posadas A piñatas Y a todo Ya la ciudad Se está empezando a decorar En las tiendas Ya saben Si me ponen todo Por adelantado En el centro En el centro Y en las calles En las tiendas De comercios Hace como dos meses Desde septiembre Pero ya las familias Empezaron Fíjate que normalmente Ponen desde el 20 Normalmente Pasando la revolución Pero ahora hay mucha gente Desde principios de noviembre Empezó a poner El árbol y el adorno Para adelantar Para disfrutar Una esfera De Mickey Mouse Que me regaló Mi amiga Sonia Besos amiga Ese es mi adorno Navideño Con esa tienes Yo no he puesto Aún algo Tú Yo tampoco No he sacado nada Mucho ambiente Mucho espíritu navideño Y no he puesto nada No verdad Pero es que lo traemos adentro Aquí la grincha Yo ya puse una esfera Eso sí Fue de la diferencia Le vamos a mandar un saludo Al iguano Gil ¿Qué creen que nos hizo? Fíjense que estábamos ¿Qué creen que nos hizo? ¿Qué? ¿Qué creen que nos hizo Al iguano Gil? ¿Qué? Pues fíjense que Nos invitó A poner su árbol de Navidad Así un domingo Dijo Ay Oigan Vénganse Como a las seis Vamos a poner mi árbol Y No ya sabe Esta temporada Es de que de cualquier cosa Hay que hacer pretexto Para reuniones El pretexto Para ver a los que no hemos visto O a los que sí hemos visto Pero los queremos volver a ver Y entonces dijimos Ah está excelente No mire Y invité a quién sabe quién Y no sé qué Yo perfecto Y de repente Al día siguiente Abro mi Facebook Y la fotografía Del árbol de Navidad De Gilberto Y yo ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo entendí? O sea nos invitó A poner el árbol Ajá Y entonces iba a ser Un domingo Y eso fue en tres semanas O sea cuando fueron Ya estaba el árbol puesto Ajá Antes de ir O sea al día siguiente Yo abro el Facebook Y veo la fotografía del árbol O sea era entre semana Y dije Era para que no entendí No entendí No entendí la invitación Y le digo ¿Qué onda? Le dio aquel La desesperación Y dijo ¿Por qué no? Y puso el árbol Y hablando a Gilberto Seguramente lo que pasó Es que no iba a permitir Que llegaran invitados A su casa Y no estuviera Ya armado Su árbol Que ya se diera Todo adornado Todo listo Todo adornadito Para recibirlas Así es Que no hayan confiado En su buen gusto Sino que elijo ¿Cómo recibo a estas finas personas Y en este ambiente navideño? Aún así el buen gusto Nos va a indicar Por dónde ponían la esfera Porque son sus adornos ¿Y de qué color quedó? Rosa Rosa Tenía que ser rosa Sí Muy padre Muy padre por cierto Pero bueno Pues ya nada más nos tocó ahí Verlo Disfrutarlo Pero pues ya no participamos En la decoración Está bien ¿no? Sí, sí Porque pues digo ya Que se ha decorado A la cápsula para ver Algo acerca de nuestro invitado de hoy Para no alargarnos en la navidad Porque si no Nos vamos hasta el año nuevo El servidor público Es la persona Que desempeña un empleo Cargo o comisión Y está obligada A apegar su conducta A los principios de legalidad Lealtad Honradez Imparcialidad Y eficiencia Está designado Por disposición de la ley Por elección popular O por nombramiento De autoridad competente Para ocupar grados superiores De la estructura orgánica Y para asumir Funciones de representatividad Iniciativa Decisión y mando Ya estamos de vuelta ¿Cómo ves Nuestro personaje de hoy? Bien Lo veo bien Este Pero como comentábamos Hace rato Que estábamos todavía Fuera del aire Entre iguanas De confianza Entre iguanas Era cuántas veces Podemos hacer un juicio De valor O atrevernos A decir cosas Tanto positivas Como negativas De una persona Cuando solamente Conocemos La parte Del funcionario ¿No? La imagen Que se proyecta La imagen pública De diferentes mensajes O medios Exacto Pero a veces No conocemos A la persona Al humano Al ser que está Atrás de esa función Y que de verdad Podemos juzgar Y a veces Hasta hacer daño Sin conocerlos Sin tratarlos Y ver esa parte Humana Totalmente Y creo que La persona Es muy humana La parte pública ¿No? Porque si es cierto Que Bueno esa frase Que usamos mucho Los mexicanos Que dicen No es que Que te mantenga El gobierno Y tú dices Jaja Pero de repente Ha habido Personajes Personas Pues que se acercan Al gobernante Para que les resuelva Cosas Como muy personales Como un tema De este De vivienda Fíjense Hace Hace muchos años Y todavía anda En la vida pública Era Era un Era un alcalde Adivinamos Adivinamos Un alcalde De la región Que estaba Pues chavo Estaba soltero Y vivía En la casa De sus papás Entonces como era De los municipios Aladaños Un Este Un lugar Pues todo Muy chiquito Bueno Un lugar donde Ya saben que Todo el mundo se conoce Si aquí en Salaya Todos nos conocemos Pues en los municipios Aladaños Con mayor razón Entonces dice Que Si queda Para allá Ya sabe Quién es Y entonces Decía Él contaba Que llegaban De repente Así Domingo A tocarle La puerta Ahí a casa De sus papás Y decirle Es que Necesito Una medicina Dame ¿No? Y entonces Tú dices Obviamente Ese dinero No sale Como muchas personas Piensan De un cajón De la presidencia Municipal No O sea Estaba en su casa Salía de su bolsillo Y si lo hacían Digo Es un trabajo Al fin y al cabo Estar Es un trabajo Y salía De su bolsillo Porque la gente Pensaba que era la obligación ¿No? De esa persona Imagínense Es que también Yo creo que Algunos gobiernos Algunas filosofías O pensamientos De diferentes Filosofías políticas Maleducaron a veces A la persona En el sentido De decir Que el gobierno Está obligado A cubrir todo No, no es cierto Hay cuestiones De vida pública Que competen A un gobierno Y hay cuestiones Que sobresalen Y solamente Nuestra responsabilidad Claro A veces En el afán De querer ganar voluntades Se compran voluntades La gente se queda Malacostumbrada A esa compra A esa venta De voluntad Hay una Corriente Filosófica No sé cómo llamarle Porque no es Una filosofía Pero un estilo de vida Que se llama La cabala Y en un libro Que se llama Dios usa lápiz labial Hay una parte Que me gustó mucho En la que te dice Que existe Lo que es El pan de la vergüenza Este del pan de la vergüenza Te dice O bueno Esta frase Sí El pan de la vergüenza Te lo comiste Cuando te estás a dieta Y te lo comes Y no debería comer El pan de la vergüenza Sinvergüenza Y ya después Que te ves al espejo Te la ves Sinvergüenza Esa opción Es que Todo lo que tengas En la vida Todo lo que vas a hacer Para ti Tienes que ganártelo Aunque sea con algo Entonces estamos Muy acostumbrados A estirar la mano Y dices Bueno ¿Qué hago yo? Sí es el gobierno Sí son los municipios Pero tienes que Contribuir De alguna manera A que eso Que se te está proporcionando Pues sea El dar y dar Porque como también Siempre dicen en las frases Lo regalado No se cuida Lo regalado Bueno Te vamos a dar regalo De navidad Algo que me voy a poner Y de tacón Y de tacón Sí es lo que creo Porque también queda En nosotros Ya como ciudadanos La responsabilidad Yo oigo mucha gente Decir Ay es que soy Es que yo no soy Político Bueno no entienden Que es apartidismo Y ser político Porque todos somos políticos Pero dicen no Y la verdad Es que todos los ciudadanos Aunque no estemos en gobierno Somos Somos políticos De hecho Nos describía Este No me acuerdo Si era Montesquieu Decía El ser humano Es un animal Político Y nos hace diferentes A los otros animalitos Y ser político Polis viene de ciudad De comunidad Y la política Es generar Y hacer el bien común Para la mayoría Y vivimos así En comunidad Y entonces En nuestras casas Hacemos política En nuestros trabajos Hacemos política Yo por eso En el cafecito En el café En el chal también Oye Vamos a decirle En lugar de echar el chisme Echar la grilla Echar la grilla Pues sí Porque sí Puede aplicar Y ya se acercan los tiempos Está muy ad hoc Exacto Sí siempre es importante decir Lo que mencionabas En algún momento No juzgar por la imagen No por lo que es Porque cada uno de nosotros Tenemos diferente rol O nos desenvolvemos De diferente manera Como eres Como papá Como amigo Como hermano Como esposo Como trabajador Como jefe Siempre dependiendo Del puesto O del rol Que estás jugando En esta sociedad O en esta vida Puede ser diferente Sí A lo que yo quería Ir también con este asunto De que somos políticos O que somos ciudadanos Es que también está Nuestra responsabilidad El conocer Qué función tiene el gobierno Porque muchas veces Hasta dónde llega Le pedimos Exacto A veces le pedimos A un gobierno municipal Una cosa que no está Dentro de sus funciones A un gobierno estatal O a un gobierno federal O sea No sabemos Y esa sí es nuestra responsabilidad Conocer En dónde se hace Qué solicitud O hasta incluso En qué dependencia Nos pueden atender Porque luego hasta entendemos Como que Ay pues es que no me pelan ¿No? Pero es porque tú No has tomado Pues esa responsabilidad Ciudadana A decir Ah a ver déjame Ahora está todo disponible En Google Ustedes saben De decir Bueno pues es que Es más fácil Que yo reciba Este servicio Si voy directamente Al lugar En donde se da Ese servicio Y eso sí A veces lo dejamos Como de ladito ¿No? El desconocimiento Porque lo hacen los demás Es así como ciudadanos Es nuestra responsabilidad Saber Conocer E investigar Porque nos acostumbramos A que nos hagan todo A que llegas a un lugar Y el del El del establecimiento O de recepción Crees que ahí vas a ver Todo Lo de todas Las dependencias No Este es nada más para esto Y entonces investigar Y tenemos el derecho De hacerlo ¿No? Preguntando Es obligación Yo creo que El informarnos Y el estar al día En lo que sucede En nuestro entorno inmediato Y el entorno inmediato Lo entendamos Desde nuestra ciudad Nuestro estado Y nuestro país Como tal Es nuestra obligación Estar informados Porque luego cometemos errores Por desinformación Y nos quejamos Y ahí va La quejadea Y ahí va Y ahí regla número uno No se queje Sonríe Informe Y sonríe Oiga Les voy a contar Otro anecdotazo Precisamente Había personas Que llegaban Y querían modificar Las leyes Y decíamos Los que no le compete Aquí al municipio Una ley federal Para eso está El congreso No Y unas timadas A mí me tocó Ver casos así En el sureste En donde Esos líderes Que surgen Y que llevan a la gente Y se le acercaban Oías la negociación Y le decían Pero tú sabes Que es un tema federal Pero obviamente Esa negociación Se daba Lejos de la gente Que él llevaba ¿No? A manifestarse Era el tema De los vehículos Ya saben Y le decían Pero tú sabes Que el gobierno del estado No regulariza No regulariza Autos Y entonces El líder Que llevaba a la gente Se acercaba Así Y le hablaba En voz bajita Para que la gente No escuchara Pues que realmente Era un engaño ¿No? Que los llevaba Con engaños De todo Ahí en este Yo les iba a contar Otro anecdotazo Y no voy a decir nombres Pero sí Pero sí Suéltelo Suéltelo Que digan No A un funcionario Que le hablaron Que le hablaron No lo puedo decir No puedo decir En domingo También así De que Estás así como De urgencia De disculpe ¿A qué hora cierra El parque Chimhai? Y tú dices San Google San Google Lo puede resolver Hablándole al Sí Como tú decías ¿No? Pues uno ya va Buscando su información Digo son cosas sencillas Y no tenemos Por qué saberlo todo Claro No es generalidad Pero se te da En algunos grupos Conocidos Amigos Siempre tenemos uno Que no quiere votar O que dice No yo no creo En el gobierno Pero si quieres Solicitar algo O tener siquiera La calidad moral De pedir algo Tienes que participar Simplemente para decir Yo no voté por él Y quiero esto O yo sí voté por él Y le exijo esto Si no nos involucramos No es nada más Una persona La que está Nos representa a todos Pero es una persona Que tiene un equipo De trabajo Que hay diferentes dependencias Y que como ciudadanos Tenemos que involucrarnos Para que todo eso funcione De manera adecuada Solicitando O haciéndonos ver Qué es lo que queremos Etcétera Me acordé ahorita Perdón Y hago luego En cinco minutos Ah no Mónica Ok Este es el autodiálogo Es el monólogo Es cinco y cinco Es tuyo El monólogo de Moni Te doy mis cinco En ese cuando vino Roberto Ajá Que Negociación En negociación Estaba en nombre Con uno así El estrés hasta arriba En una calle Por un tope Y no sé qué Y él pues llegando a resolver Porque todo el mundo le dijo No así Y asado Enojadísima la gente Y cuando llega Y simplemente Pregunta Incluso de las dos partes Preguntar Los ciudadanos Como preguntar El funcionario público No había ningún problema Todos muy contentos El rollo era que Sí querían el tope Pero no donde se iba a poner Era solo recorrerlo Ajá En beneficio de la escuela Que estaba ahí cerca Hubo acuerdo Exacto Comunicación Tornedotazo de cinco minutos Ah No tengo No quiero Ahora no quiero Ahora no quiero Ahorita se va a acordar Pero sí Seguramente tenemos A nuestro alrededor Alguien que se pone Grinch En cuestión de las Las cosas de gobierno Pero como dijiste Somos políticos Tenemos que participar Sí hacer política Es participar Desde con el simple voto Con alzar la voz Y hacer ejercer Nuestros derechos Exacto Y ahí vienen Y ahí vienen Hay que poner atención Porque me causa mucho conflicto Y que la gente A veces hablamos porque Tenemos que expresarnos Porque tenemos bocas Es una necesidad Porque nos gusta Nos gusta Pero a veces dicen Ay no es que los políticos son Perdón pero Son seres humanos Son seres humanos Y están aquí Y mañana no sabemos Pero todos somos políticos Y todos hacemos la política En el municipio El hecho de yo no tirar una basura En la calle Hago política Claro El hecho de ser responsable En el entorno Hago política Hago política en mi colonia Imagínate con lo que ayudas Estén limpias De que no tienen tanta agua Exactamente Y no necesito No es obligación del municipio Mantener limpia mi banqueta Esa es mía Es obligación del municipio Que el camión recolector Si pase por ella Pero que esté limpia Esa es mía Perdónenme señora Ni tampoco Ni tampoco Es obligación Que usted No sepa que hacer Con un papelito O la botellita Del agua En la calle Pues guársela en la bolsa O ni modo La carga un ratito Y va a encontrar Un bote de basura O llega a la casa Y lo tira Porque si es cierto Es cuestión de casarnos Lo mitimos Recuerden en aquel Acordándome de anécdotazo Nuevamente En la clase de Sánchez Que hicimos un experimento social El de tirar la basura Y el del equipo De Cada quien tuvo su idea Pero fue Llamó mucho la atención El equipo que hizo Lo de tirar basura Se pusieron playeras verdes Con Jacinto Y Sam Y si veían a una persona Que tiraba un papel Iban detrás de ellos Como iban uniformados Creían que eran Parte del municipio Oiga es un peso Por su papel que tiró Ay perdón Y ya Lo recogían y lo guardaban Llevéselo a su casa O allá está un bote Otros por la ventana del coche Pero se acercaban a la persona Y les tomábamos la foto Tira basura Es que derechos humanos No estaba como ahora Pero el rollo fue O lo difícil de creer Como diríamos Tan 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 La nota es La nota es Personas Que prefirieron pagar el peso Que recoger la basura Que recoger su papel De plan Así Y bueno Dices Bueno Que haya una consecuencia Tomas tu peso Y con ese peso Se hará algo Yo he persiguido A un señor Que tiró una vez Una bolsa De consumo Agarró el avento Si te creemos Y estaba embarazada Y esa vez que salí así Con mi megapanza Me bajo Me agacho Con toda la dificultad Agarro el papel Y voy y le digo Perdón En que gasolinera Lo educaron Se le cayó su papel Pero como Además Gente le tuvo Más que agarrar su papelito Y guardarlo Y dije Ándele La basura Va con la basura Chulo Como dijimos La vez pasada Los chicos andan en pares Si te voy yo así Con mi megapanza Y no creo que se meta Con una mujer Tan tierna Embarazada Tan tierna Y dulce Tan tierna Y dulce Es difícil Es difícil Pero es Las cabezas de familia Así como tenemos Un alcalde O ya no le llamamos Presidente municipal O los encargados En cada lugar De nuestro país Hay en casa Entonces cada quien Como jefe de familia Como mamá Como papá O como esposos Tienen que hacer La labor Del alcalde En su casa Para empezar A enseñar A los jóvenes Y a los niños La responsabilidad De ser mejores ciudadanos Es correcto De hecho nosotros Siempre salgo Con mis niños En la semana pasada Estuvieron ahí Y nos hizo favor El alcalde De recibirlos En presidencia A los niños De tercero De secundaria Y llegaron Maravillados Y tengo Tengo una alumna Que es como muy Aventada Y habla mucho Y no hombre Ya iba con Iba a hacer Una manifestación Su pliego Petitorio Y me dice Pues el director Salió enamorada Pues Que bueno Es bueno Conocer La desarmó Les habló Les explicó Muy bien Que es exactamente La función Que es lo que Ellos iban a ver Pero aquí no queremos Ver lo que hace La función Eso la sabemos O si no informe Se compra los periódicos Lea Lea Aquí queremos conocer Al ser humano A la persona Como trabajadores A veces también De la comunicación Tanto Elena Como su servidor Hemos estado Hemos estado En esta tarea De asistir Y trabajar Con diferentes Funcionarios públicos Y a veces A mí lo que no me gustaba Es que hablaran Sin conocimiento De la persona Me decían a mí De un jefe Es que tu jefe Perdón Yo conozco a mi jefe En su casa Me he sentado A comer con su familia Tienen otro rol Convivido Después de cerrar oficinas De conocer a la persona De que también tienen presiones De que también tienen preocupaciones De que son personas Como nosotros Que de repente Se levantan como uno en la cama Y se quedan diez minutos No puedo moverme Hoy me hace falta más café Sí, ya llega Ya descubrieron Ya descubrieron quién es Tiene que dar un litro De café Y otro así como de baño Después de diez minutos Después del baño Dice su ajala Pero son personas Y luego llegaba a casa De otra persona Con la que trabajé Y era de que llegaba Y pateaba el muñeco De sus chiquillos Que estaba tirado En el suelo Quitan esto Y me decía Siéntate Y quitaba así la leche Y los biberones Y los conoces Como seres humanos Vamos a conocerlo ¿Qué me voy a poner? Ni siquiera he tenido tiempo De ir a pintarme el pelo ¿No? En ese grado Son los seres Que están representando Personas Son personas Ya descubrimos Quién es verdad Ya saben quién es Nuestro súper invitado En esta tarde de hoy Así es Pues vamos a ir a la pausa Y regresamos Para conocerlo más Y se incorpora con nosotros ¡Uh! Estamos de regreso De regreso Y ahí es Aquí está el lugar Ahí es Aquí lo estamos esperando Espacio reservado Espacio reservado Espacio especial El sillón más cómodo Así Vamos a conocer un poco más de él Y volvemos Francisco Javier Mendoza Márquez Es celayense Egresado de la carrera De ingeniería industrial Con especialidad en mecánica Por el Instituto Tecnológico de Celaya A lo largo de su vida Javier Mendoza Márquez Ha destacado en el ámbito empresarial Social y político De la ciudad Actualmente es presidente Municipal de Celaya Para la administración 2021-2024 Bienvenido Y ya está aquí con nosotros El presidente municipal de Celaya Javier Mendoza Márquez ¡Uh! ¡Uh! Bienvenido ¡Bravo! Quiero que sepan Que dice el alcalde Que es un honor Lo correteamos Ya le traíamos ganas Desde hace un año Andábamos Tras sus huesitos Le digo que de cuando acá Los patos Le tiran a las escopetas Andábamos tras sus huesitos Y aquí lo tenemos Pero se siente bien que digan eso Que gusto de estar con nosotros Las iguanas estamos honradas Sí, claro Como invitado aquí en Expresa TV Bienvenido Muchas gracias Moni Gracias Fabi No, ingeniero Gracias Elenita Ya sabe Créanme que es un privilegio Y un honor estar aquí Con ustedes En esta casa Que siento propia también Sí Por el cariño que le tengo A la familia De Vero De Fer De Fer De tal manera que Me siento muy bien Muy contento Acomódese como en su casa Siéntase cómodo Y vamos a echar el chal Así es Esta es su casa Y este es su programa Muchas gracias Y como dijo Jack el Destripador Vámonos por parte A echar el chal a gusto Y estamos con el cafecito A don Javier Gracias Ahorita le voy a quitar El mota de presidente Sí, claro Javier, claro Quiero que conozcamos A don Javier Así es Y se lo digo Porque como dice Mónica Es celayense Sí Tiene una trayectoria Reconocida en el municipio Y como dice Mónica No era raro verlo Y encontrarlo en la calle Sí En el café En el café Sí, como cualquier hijo de vecino Pero siempre lo que le voy a decir Que le distingue Es la sonrisa Gracias Claro Donde pasa Y dije yo no sé si me conocía O no me conocía ingeniero Pero siempre que pasaba Y lo veía Usted me saludaba Así es Levantaba su mano Por si es que no alcanzaba a ver Yo no sé si me conocía No la conozco Le saludo Pero siempre el día de mi cumpleaños Me mandaba una felicitación En el Facebook En las redes sociales Sí Yo decía que sí me conocerá Pero siempre me saludaba Y esa atención Todo el mundo te conoce Fabi Todo el mundo te conoce Casi llegan los dos millones de seguidores Casi llegan los dos millones de seguidores Yo estoy llorando Estoy muy emocionada ¿Verdad? Le comentaba antes de entrar a este Bloque Al ingeniero Que nos Bueno lo conocía Desde su primer La primera vez Que fue alcalde Exactamente Porque ya Ya llovió Ya llovió No digamos Él puede decirnos Pero van a detectarnos Bueno ya lo hemos dicho muchas veces Pero en ese periodo Me tocó participar Yo estaba en preparatoria Y me tocó ser Candidata reina de la escuela En la que En la que estaba estudiando Quedé como reina Y entonces Como reina de esa preparatoria En aquel entonces Estuvo el concurso De la reina de la feria En la que invitaban A todas las reinas De las preparatorias Del club rotario Del club de leones Etcétera Era así como un Miss Universo De Celaya ¿Verdad? Chiquitito Chiquitito Miss Municipio La flor más bella De elegido Algo así Entonces Por ese evento Me tocó participar En muchas En muchas actividades Y en todas Nos coincidíamos Pero me daba risa Que llegaba Don Javier Y me veía No Don Javier Javier Javi Javi para los cuantos Llegaba Javier Gracias Y me decía Otra vez tú aquí Creo que te ven Más partes Que las que yo Debería de estar Trabajando Trabajando Pero era chistoso ¿Cómo fue esa primera vez De los Siendo alcalde? Pues en un Celaya Que obviamente De hace 35 años Sí, Elenita Pues es Completamente Diferente Menos carros Era otro escenario Menos carros Para empezar No había redes sociales Exacto El problema De la inseguridad No era tema Pues en ese momento El tema Era infraestructura Servicios Etcétera ¿No? Sí Previo a que Fui presidente Municipal Fui tesorero municipal Lo que me dio La oportunidad De conocer La administración pública El tripaje De la administración El tripaje De la administración Pública Fui tesorero municipal En el periodo 86 88 Siendo presidente Municipal El licenciado Jorge Chabran Arzate Que en paz Y de ahí En ese momento El partido Que era prácticamente Partido único Me postula Como su candidato Esto fue En diciembre Del 88 Que fue la elección Me entregan Mi constancia De mayoría Y entro El primero De enero De 1989 O sea Voy a cumplir 35 años De que Asumí Esa responsabilidad Pero era otro rollo Era otro boleto Completamente Diferente Una dinámica Total Obvio El entorno social Político Económico Ha cambiado Pero platícame ¿Quién es Javier? Bien ¿De dónde vienes? ¿De dónde ha estado? ¿Sus papás De la Allensis? Antes de estar En las primeras Planas De los periódicos Gracias Hábleme Muchas gracias De Javier Por favor Bien Yo vengo De una familia Muy funcional Muy amorosa Somos siete hermanos Cuatro mujeres Y tres hombres Arriba de mí Hay dos mujeres Y un hombre Abajo de mí Hay dos mujeres Y un hombre Literal Literal Soy el Sandwich Literal en mucho sentido Sí Mi papá Era originario De Apaseo Alto Nació en una comunidad Que se llama Mandujano Que está en el camino Entre Apaseo Alto Y Jerecuaro Ok Sí Allá arriba Por el cerro Y mi mamá Sí es originaria De Celaya De los siete hermanos Conchita la Mayor Nace en Sonora En Ciudad Obregón Sonora Andaban paseando De fiesta en la feria No mi papá No Sabes que mi papá Era médico Era médico Y estaba haciendo Su servicio social Allá en Ciudad Obregón En Sonora Ajá Y ya se fue con mi mamá Casado Allá nació Conchita la Mayor Y todos los demás Los otros seis Y somos Celayensos Nativos Nativos de aquí De Celaya Consello de origen Sí Mi papá Era médico Fue el primer cardiólogo Que hubo aquí en Celaya Órale Qué padre Y por azares del destino Y así lo dispuso Dios Murió muy joven Y coincidentemente Dio un infarto Lo iba a decir Lo dije Qué grosero Qué cosas ¿Verdad? Pero bueno Porque todos Murimos de un infarto Se separa el corazón Pero a esa edad A esa edad Muy joven Y mi madre Ahorita lo platicaba En un evento Que vengo De mujeres Y mujeres Porque hoy es el día Internacional En contra de la violencia A las mujeres Vengo de ese evento Ajá Y les platicaba Y les decía Y lo he repetido mil veces Que las mujeres son mágicas Porque mi mamá se quedó viuda De treinta y dos años Con los siete chiquillos Con toda la familia Conchita era la mayor Tenía diez años Rocío la menor Tenía seis meses Y estábamos en escalerita Imagínense Sí, siempre Un tras otro Así se estilaba Así es Mi mamá tenía Un nivel académico En ese entonces Pues de cuarto de primaria Literalmente No sabía nada Claro Entonces la recuerdo Y la recordamos Los hermanos Que somos una familia Muégano Porque hubo un matriarcado Ah, qué padre Unidos Sí, la recuerdo Con su par de agujas Tejiendo chambritas Las noches Para sacarnos adelante A los siete chiquillos Para vender Y afortunada Sí, para vender Zapatitos para dormir Chalequitos Suéteres Y así nos sacó adelante A todos Miren, qué padre Pero también Nos orilló la necesidad A que tuvimos que empezar A trabajar desde muy chicos Todos Claro Un servidor Bueno, a los doce años Empecé a trabajar En la Paseo del Alto De donde era originario Mi papá Estaban mis tíos Paternos Uno de ellos Tenía por ahí Una cantina Y un billar Y a los doce años Yo iba y venía Todos los días A trabajar Yo ahí Como ayudante de cantinero Ajá Sí, a los doce años En las mañanas Me venía al tecno A estudiar mi secundaria Ahí estudié Con el tecno Con el tecno de secundaria Había secundaria en el tecno Ajá Ya después se convirtió En la et número tres La secundaria Ahí hice también El bachillerato Ah, no sabía eso Que después fue el cebetis Yo tampoco sabía Ajá Sí, y después Bueno, ya hice también Mi licenciatura Entonces por las mañanas Este, estudiaba De las siete de la mañana A las tres de la tarde En el tecno Me iba caminando Al mercado Morelos Que ahí estaba La estación de los autobuses Que me llevaban a paseo La chiqui central No había central de autobuses Pero ahí era el paradero Ahí era el paradero Ahí frente al mercado Morelos Ya me iba a paseo Y llegaba a la casa De los abuelos Me comía un taco Algo de arroz y frijoles Y me iba a trabajar Y cerrábamos A las diez de la noche Yo dormía En la casa de los abuelos Y en la mañana Y a las cinco Cinco y media Me venía De regreso Llegaba ahí Al mercado Morelos Y me iba caminando Al tecno A estrellar Y así me la pasaba Para los que no quieren Tomar el Uber O irse caminando Aquí a la esquina Para los que no quieren Caminar los cuadros Exacto No, ni recursos había Pero vean al alcalde ¿No? Vean al alcalde ¿A dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo conserva la figura? La energía Eso sí, ¿eh? Caminen Caminen Para que se conserjeren Tomen decisiones ¿Has habido de peso? Porque siempre Siempre lo he visto Como, bueno, delgado Delgado No, cuando me casé Lo trataron bien Lo trataron bien Tengo 50 años de casado Lo apapacharon El 7 de abril Eso sí es de reconocer Saludos a su esposa Saludos a la señora Rosita Saludos a la señora Rosita El 7 de abril cumplí Medio siglo de casado Nada más ¿Qué tal? ¡Wow! Pero también cumplí 53 años De egresado del tecnológico ¡Órale, qué padre! Sí ¿Le tocó ya los eventos De aniversario del TEC? Sí, claro Sí, sí, sí Muy bonito Pues es mi alma mate Claro De toda la vida Sí, de toda la vida Desde la secundaria Desde primero de secundaria Hasta que terminé Mi carrera profesional Oiga, ¿y cuándo le empezó A usted la cosquillita De decir Pues como que sí me gusta Bueno, pues lo invitaron Entiendo a la tesorería Pero como que de decir Sí, sí me gusta Pues la verdad Delenita Es que yo siempre participé Primero en política estudiantil Ya saben que había Una mesa Sí O sea, mi taterra Desde chiquita Sí Después de ahí Participé en política empresarial También Del consejo Coordinador Empresarial Fui dos veces presidente De Cana Sintra De empresarios De la ciudad industrial Etcétera, etcétera Luego en política social Como presidente Cruz Roja Participé como tesorero En la escuela Educación especial Mariana Para atender a niños Con síndrome de Down Ahí participé también En el club rotario En diferentes patronatos Asociaciones Voluntariados Pero siendo presidente De Cana Sintra Cuando termino mi gestión Empezaba su campaña Iba a empezar su campaña Jorge Chaurant Y me invita A participar en su campaña Como coordinador De la campaña En el tema administrativo Porque en el tema político El coordinador Era su hermano Carlos Chaurant Ahora magistrado Del Supremo Tribunal De Justicia Administrativa Entonces participé En la campaña De Jorge Chaurant Y cuando le entregan La constancia de mayoría En diciembre del 85 Pues yo le agradezco A Jorge Pues su generosidad Y su amabilidad La participación En su campaña Yo soy empresario Me iba a regresar A mi empresa Que era una fábrica De muebles Que se llamaba Muebles Fernos Que estaba en la ciudad industrial Pero me dice Jorge No pues échame la mano Acompáñame en la tesorería No me dejes solo Se acomodaron a trabajar Se acomodaron a trabajar Y es muy importante Son personas de Antaño De Apolengo En sus tiempos Y como familias Aquí en Celaya Y siempre es importante Tener a los amigos A los conocidos En quien confiar En gente cerca Tan delicado Como la tesorería Exactamente Pero también La misma tesorería También Moni Te da la posibilidad Pues de tener Un contacto Muy permanente Con la ciudadanía Porque al final de cuentas Eres quien administra Los recursos Con la venia Del presidente Y del propio ayuntamiento Entonces Bueno Yo fui tesorero municipal Y de ahí me nació De ahí me nació El deseo Y el gusto Y bueno Ver la posibilidad De que pudiese yo Contender a la Candidatura A la presidencia Municipal Ok Entonces Este El periodo De las presidencias En aquel entonces Era diferente Al de ahora Era del primero De enero Este De un año De ejercicio Y eran tres años Pero terminabas El treinta y uno De diciembre Ahora terminas El nueve de octubre Sí, es correcto Pero en aquel entonces La ley orgánica Municipal Especificaba Que un funcionario Público Para poder acceder A ser candidato A la presidencia Municipal Tenía que renunciar Cuarenta y cinco días Antes de la elección Entonces En el mes de septiembre De mil novecientos ochenta y ocho Renuncié a la tesorería Para buscar la posibilidad De ser el candidato A la presidencia Municipal Primero Cosa que bueno Afortunadamente El partido En ese momento Me elige a mí Como su candidato Pero usted levanta la mano Y se apunta Y ya entonces Sí, sí o no Exactamente Y fue la primera ocasión De que el PRI En ese momento Elige a su candidato En una elección Abierta Al interior del partido O sea Contendí con otros Precandidatos Las internas Sí, las internas No fue un clásico De lazo Fue una elección interna En donde Pues presentamos Planes de trabajo Sí, justificados Todos sus proyectos Exactamente Y entonces Pues así fue Fue como Este Empecé Y ya estando ahí ¿Qué dijo? Ok, aquí está Celaya Y por dónde empezó Pues mira Como yo te decía Lenita Yo ya traía El know-how A través de la tesorería Jorge Chaurán Me dio la confianza De que Yo me convirtiera En como un jefe De gabinete ¿Sí? Entonces yo empecé A conocer Todas las áreas De la administración Pública municipal Le dio la llave Se fue fogeando Pues me fui fogeando Efectivamente Moni Y al final de cuentas Bueno pues El escenario De aquel entonces Era muy fácil No era tan complicado Como ahora No había tanta competencia Política Realmente el PRI Era pues prácticamente Partido único Pero ya surge también Un pan muy fuerte En ese momento Ajá Incluso las elecciones Desde el 88 Ya fueron elecciones Muy Muy complicadas Para el PRI En ese momento Y qué bueno Porque la competencia Te obliga a ser mejor Claro Cuando hablamos de política Siempre decimos Como decía Mónica La grilla política Sí Y es sabrosísima La grilla Sí, claro Sí La grilla política De verdad Y me encantaba Escuchar a la gente Que sabe de política Y hace buena grilla política Para no caer En un chisme político Si comparamos Aquella Aquella primera Este Elección Aquella Primera Administración Con esta ¿Cómo estaba la grilla? ¿Era mejor aquella o esta? La verdad La verdad Qué mejor Estamos con el café Y todo Alcalde Gracias Nos van a mandar A ver cómo es la productora Así es esto Gracias No se vaya Le encanta Con café Hemos vuelto Con café Para que nos puente La grilla La grilla es grilla Siempre es grilla Vamos a estar Presaneando Las intensidades de la grilla Pues van variando también Yo siempre les digo Que la política Es tiempo y circunstancia Las circunstancias De la grilla Van cambiando Ahorita Ustedes platicaban Que vamos a entrar En un proceso electoral Donde la grilla Se intensifica ¿Verdad? Es va a empezar Después viene un impas Una pausa después Pero bueno Efectivamente La política Es un arte Es el arte Primero del servicio Debe ser Un arte del servicio El objetivo De estar ahí Para servir El otro es El arte De los acuerdos Porque hay que llegar A acuerdos también Importante Hay que ceder Hay que negociar Hay que negociar Hay que acordar Hay que llegar A esas diferencias Esas Esas Diferencias Que puede haber Nos enriquecen a todos Y buscar Cómo Poder aprovechar Las coincidencias También Para enriquecernos todos Y sacar mejores resultados Para el objetivo supremo El objetivo superior Que es servir A nuestra comunidad Claro Porque la grilla Es muy fácil O sea La grilla Es un estado De confort Hasta la hacemos Sin tener argumento real Exacto O la información La información Fidel Cuando no tienen La información Ya no es por hablar Se llama chisme Pero no hay La grilla lleva sustento Y jiribilla Eso está tan sabroso Sí Está sensuosa Sí También Buscando esa parte Y tiene un objetivo La comunicación De la grilla De acuerdo Totalmente Yo siempre les comento Y también Y lo platico mucho Sobre todo con los jóvenes Porque a veces Son los que realmente Pueden captar mensajes Ya quienes estamos adultos Como dice el bicho Estamos muy divertidos Árbol que crece torcido Jamás Ya chupó faros Sí Sí Ni pa' columpio sirve Ni pa' columpio sirve Porque se trozan ¿Verdad? Porque están secos Se barren la cuerda Yo siempre les digo Que es muy fácil Y esto lo repito Muchas veces Pero es real Es muy fácil Sentarnos En torno a una mesa Tomar un cafecito Un cigarrito Platicar Y criticar Lo que hacen O dejan de hacer Exacto Exacto Como si nada Los que están allá afuera Claro Los políticos Y todo el rollo Y ese es un estado De confort Pues muy padre Sí Porque soy un espectador crítico Sí Yo resolví el mundo Así es Porque además Tengo respuesta Para todas las preguntas Y solución Para todos los problemas Pero Así es Y todos están mal Pero los que estamos aquí Somos buenos Y tenemos la solución De los problemas Pero lo padre es Pasar de ese estatus De ser espectador crítico Y volverte Convertirte En protagonista Claro Sí Involucrarte Ser parte De la causa Porque yo les digo También Todos quieren Que las cosas cambien Todos queremos Que las cosas cambien Pero generalmente Estamos sentados Cruzados de brazos Esperando a que alguien Cambie las cosas Por nosotros Ah sí Claro Y al que hace Su esfuerzo Y su lucha Lo estamos criticando Toda la vida Exacto Tan chiquito El ejemplo Que todo lo que nos mencionó De los acuerdos La negociación El pensar en el servicio Lo hagamos desde Nuestro metro cuadrado Decimos aquí Las iguanas En un mensajito En el chat De donde tiene su casa Gracias Atropellaron un gato Y ya pone alguien En el chat Está un gato atropellado Y no sé qué Están diciendo Que está el gato atropellado Somos una comunidad De 88 casas Y una vecina Pone en el chat No soporto Ver al gato En el sol Fue por una bolsa Lo quitó El collar está En la caseta Para que el dueño Sepa que se murió Su gato Pero muchos Está un gato Ay quién va a quitar El gato Oigan ese gato Ya está prestando El hogar Y es que el gato Y es que el gato Y nadie se levanta A auxiliar En el proceso Así en todo Me hubiera dicho El collar tiene diamantes Y va a estar Así Cuántos hubieran Buen punto Buen punto Y es lo apasionante De la política real De la politica De la verdadera El arte de gobernar El arte de ser política Y al final de cuentas Todos hacemos política Desde el hogar Hacemos política Exactamente Desde el hogar Hay que tener incluso acuerdos Con la esposa Con los hijos Negociar Negociar Con los vecinos Del bien de la familia Respetar Todo eso es la política Ser flexibles también Porque no siempre tendremos la razón No siempre Claro Precisamente los acuerdos Están en eso Yo creo que la sabiduría La encontramos En la medida Encontremos precisamente Ese equilibrio Claro Ni muy muy Ni tan tan Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo alumbre Exacto Porque eso no se ha chichado Yo creo que esa es la verdadera política O el santo el cavernario también También el santo Blue demon y el bulldog ¿Qué le gusta hacer En sus tiempos libres? Que no esté haciendo nada De trabajo Si tiene tiempo libre ¿Qué le gustaría hacer? Me rasca un poquito la cabeza Y le sigo La verdad es que sí Ahora estoy muy acotado de tiempo La verdad es que No porque me quiera colgar medallas Pero sí Procuro ser un hombre muy trabajador Lo es Muy comprometido Bueno, no se llega a donde está Si no hace nada Pues sí Claro No es ya gratis Y trabajar en función de Tengo pocos espacios libres Procuro ver la posibilidad De convivir con la familia Con mis nietos Tengo siete nietos Ay, qué parecido Cuatro niños Y a disfrutarlos Y tres niños Aquí está el abuelito Es que los nietos Son el postre de la vida Claro Ya cuando estás en la sobremesa De tu vida Ya se encargó de la obligación Sí Y ahora disfrutarlos Pero ahora esta chambita que tengo Pues la verdad me acota Me limita mucho en mis tiempos Tengo que trabajar aquí Sin entrar en polémica ¿Qué equipo de fútbol Sóccer le va? Mira, por supuesto Que mi corazón Mi corazón está con los toros Claro Sí, porque lo tuvimos reciente Pero tenemos uno de Siempre he estado con los equipos de Zelaya Claro Cuando sube el Zelaya en 1995 Ajá, sí Qué época, ¿verdad? Ahí estábamos Contra los tecos Y cuando hubieron guardado en el estadio Ajá Sí, claro Cuando los tecos Que nos cayó un tormentón de aquellos Sí Este, el equipo ya se iba Después de haber subido Ganándole a Pachuca 1-0 En Pachuca con gol de Amarildo Suárez Vámonos Se lo acuerda muy bien El estadio no cumplía con los requerimientos Que tenía la Federación Mexicana de Fútbol Porque teníamos un aforo de 5 mil personas Era muy pequeño Y necesitábamos mínimo 18 mil Y necesitábamos dos meses Para poder llegar a esa capacidad Para resolverlo, sí lo recuerdo Ajá Entonces ya se iba el equipo Y formamos un patronato ciudadano En ese patronato presidió mi compadre Don Julián Malo Yo era tesorero del patronato Nos pusimos a recolectar fondos Y logramos ampliar el estadio El alumbrado público Los drenajes Las gradas Que tuvimos ahí un problema con las gradas Porque originalmente habíamos puesto gradas metálicas Sí Pues sí, para que fueran resistentes No, y sobre todo por el tiempo que era urgente Ajá, claro Entonces ya después, bueno, se hicieron las gradas Que están actualmente Ajá, sí Y ese primer partido contra los tecos Que empatamos a un gol Recuerdan ustedes Sí, claro Que nos cayó un tormentón Sí Y que vivimos tres años mágicos en Celaya Ah, padrísimo Todos cerramos Todos cerramos A la vez seguimos siendo toros Y con un muy buen recuerdo de eso Pero era una Fiestas Eventos familiares Padrísimo Después del fútbol Nos íbamos a cenar los tacos Ya normal Vería a la gente Cómo se dispersaba caminando Ajá Exacto Cerraban la ciudad Bueno, las zonas Sí Para que salieran con cuidado Así es Exacto El paso desnivel El paso desnivel Además, deportivamente Pues fue un éxito también Porque llegamos a ser subcampeones Ay, sí Con el profe Con el profe Álvarez Que era el director técnico Ajá Pues quedamos subcampeones Sí Y no perdimos la final Exactamente, no perdimos Y a partir de ahí Cambiaron esa regla De que no contara el gol de visitante Así es, porque aquí en Celaya empatamos a un gol Exacto Y en el Estadio Azteca Empatamos a cero goles Que fuimos todos al Estadio Azteca Exacto Era todo Celaya en el Estadio Azteca Yo me quedé grabados allí en la casa Sí Y por el gol de visitante Exacto No ganamos No ganamos, sí Y a partir de ahí Ya se quitó esa figura de gol de visitante Porque no era justo No era justo Entonces Lloramos Era padrísimo, ¿no? Sí Era padrísimo Pues en ese partido de inicio en el estadio Ahí fue nuestro origen Nuestro profesor Ignacio Bramila Que pasa el escase Nos llevó como No, estábamos en el programa Con Octavio Arbizu, ¿cierto? Con un programa que se llamaba Entre Azul y Buenas Noches Sí, cómo no A entrevistar a los jugadores Y todo En ese No tenemos boleto Ajá Nos metimos así Mónica está presumiendo De que tenemos memoria Porque usted tiene excelente memoria Qué bárbaro Para no quedarme atrás Para no quedarme atrás Si un día lo quiere invitar a comer ¿Qué le gusta comer al alcalde? Que dice Es mi pecado culposo Mira, Fabi Soy malísimo para comer No ¿Cómo cree? Para comer Sí ¿Verdad? Entonces sí lo invito Porque no me va a salir Claro Sí Porque le caiga mal Fíjate que Yo platos sofisticados No soy de platos sofisticados Yo soy de mucha pritanga A mí me gustaba Es del club Antes de que estuviéramos En la presidencia municipal Ahora Me gustaba mucho Ir a comer enchiladas Al barrio de la resurrección Era mucho del barrio De la resurrección Sí Me gustan mucho las enchiladas Sí, son muy ricas las enchiladas Las gorditas quebradas De maíz quebrado Qué rico Los taquitos suaves de barbacoa Uh, le voy a recomendar Unos muy buenos Me gusta mucho Me gusta el menudo No, es de mi club Ayer comí menudo ¿En serio? Qué sabroso Es delicioso Cuando tengo chanza de comer Ayer comí menudo Entonces Bueno Soy muy malo para comer Y soy muy fácil para comer Más bien come poquito Como poquito Y muy fácil para comer ¿Qué menudo nos recomienda Para que nos sigan? Ah, sí, eso sí Salud Sí, salud Aprovechando Salud, salud Salud Fíjate que Antes de ser presidente municipal Me aventé ¿Qué te digo? 15 años Yendo diario a un café En la Alameda 15 años Sí, yo sí lo veía Yo lo veía Todos los días A las 7 de la noche A las 7 de la noche Éramos un grupito Como de 24 Lógicamente Unos iban unos días Otros otros Pero yo iba a diario Y ahí echaba mi cafecito Sí Y este Me gusta mucho el café No tomo mucho café Pero sí me gusta el café Su café del día Y sobre todo En una conversación Una charla Como ahora Padrísimo Claro Y sobre todo Con mujeres tan talentosas Ay, qué amable Muchas gracias Les agradezco Pues esta deferencia Ay, no, no Estamos emocionados Para comer soy bien facilito A mí lo que me den Me como Pero entre más Este Sencillito sea mejor Ese es el éxito también De un buen matrimonio Que no sean piquismiqui Ni que ya se Ya sé porque ya llegó A los 50 Y déjame decirte Mi mujer es excelente Excelente para cocinar Qué rico Excelente para cocinar Y en la casa de ustedes Tenemos una Una cocinera Que nos hace favor De atender Desde antes de que Nos casáramos Estaba con la familia De mi esposa Se llama Pera Les mandamos saludos Porque la va a ver Pera, saludos Es buenísima para cocinar Pero siempre buscamos Cosas muy sencillitas Ahora no Como en casa Desde que entró A la presidencia Municipal Yo creo que dos veces He ido a comer A la casa Yo creo que luego Ni come alcalde Si hay veces Que no como Y hay veces Que como ahí Me llevan a la presidencia A lo mejor Unas empanaditas Que hay ahí En el portal Un tentempié Unos bolobanes Un tentempié Las famosas Las vaquitas Las vaquitas Les mandamos saludos Porque ya tienen tradición Ya es de años Ya antes de que Monique agarre Sus cinco minutos Porque yo acaparo Me critican Pero yo aprovecho Al invitado De lo que lleva En sus experiencias El momento más chusco Que haya vivido En esta nueva etapa De alcalde En esta de ahora O en la anterior No en esta En esta Bueno En este sitio De la otra También Y como me acuerdo También de todo Van a decir Ay esta mujer ya Desde la época De la revolución Ay de chusca Alguna caída Algo simpático Con alguna persona Estábamos en un evento En la calzada No es que ser alcalde 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 Se ha sido muy simple mortal Es uno y no Hombre Se duran ahí un minuto Con la risa Y algo chusco Con su equipo de trabajo No, no, no Que usted se haya aguantado La risa Pero que si se quería reír La verdad No me acuerdo Pero de la ocasión anterior Que fui alcalde No fue chusco Al contrario Fue algo que Yo lo catalogo Como muy difícil Bochornoso Complicado Para un servidor Yo entré a la presidencia El primero de enero De 1989 Y el 8 de septiembre De ese mismo año 89 Vino el presidente Salinas A una gira Aquí a Guanajuato Y durmió aquí en Celaya Ajá ¿Cuándo inauguraron El eje Que fue por el Benavente? El paso Algo por ahí El paso elevado Sí No, ese fue al año siguiente Me dijo que Ese día Y eso que le dio COVID Si se acuerda Eso que me dio COVID Ese lo Se hizo en el 90 En el 89 Se comprometió a hacerlo Y en el 90 Se hizo Pero En el 89 Era un viernes 8 de septiembre En la noche Tuvimos una cena En el hotel Ya no existe el hotel El Celaya Plaza Que era un buen Muy buen hotel Sí, claro Entonces Él venía acompañado De varios secretarios De estado Cenamos con un grupo De empresarios Aquí de Celaya Y fuimos a dormir El día siguiente A las 10 de la mañana Yo tenía un evento En la colonia Emiliano Zapata De entrega de escrituras Que a través De Coret Que era la Comisión Reguladora De la Tenencia De la Tierra En aquel entonces Ahora ya No es Coret Íbamos a entregar 12 mil escrituras Con el presidente Salinas Entonces Yo me fui Muy temprano En el hotel Este Para esperar Al presidente Y saludar al gobernador Ahí que también durmió Y estando ahí Este Platicando yo Con el gobernador Esperando a que saliera El presidente Del hotel Bueno De su cuarto Este Llega Un grupo de amigos Panistas Y familiares panistas Que era Pepe Mi hermano Ricardo Suárez Ajá El Capi Miranda Miguel Ángel Almaguer Juan Centeno Etcétera Etcétera Y los vio llegar así Como muy enojados Caminando hacia donde Estábamos el gobernador Y yo Ok Y me dice Pepe Mi hermano Si no aparece Polo Vega El presidente De la república No sale del hotel Y qué pasó hermano No pues es que Se llevaron a Polo Vega Cuando viene El presidente De la república Pues vienen varios Grupos de seguridad Sí Algunos de corporaciones Institucionalmente Establecidos Otros pues vienen Este De civiles Todo lo que es un protocolo De seguridad Y en aquel entonces Estaba trabajando En el Congreso De la Unión Básicamente En el En la Cámara De Diputados Federal Lo que era el COFIPE Sí Que era El Código Federal De Procedimientos Electorales Lo mismo que ahorita Código Federal De instituciones Sí Exactamente En aquel entonces Era para hacer El IFE Apenas Apenas Entonces en el 89 Y ahí había Una manifestación Con unas pancartas Para la cuestión Del COFIPE Y se llevaron A Polo Vega Que era uno De los activistas Ahí Oh my gosh Entonces Le dije a mi hermano No pues déjame Ver qué onda Y ahí estaba El gobernador Entonces el gobern Mandó llamar Allá a sus gentes De seguridad A ver Busquen a Polo Vega Porque Pepe Mi hermano Era diputado federal Ok Yo era presidente Municipal Era que ha sido Postulado por el PAN Yo por el PRI Ajá Pues total Que pasó el tiempo Llega el jefe De Estado Mayor A donde estábamos El gobernador Y yo Ya andaban buscando Apolo 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 Vega Nos hacen favor De pasar A recibir al presidente Porque ya sale De sus habitaciones Y ahí nos vamos Caminando Ya sale el presidente Los secretarios De sus habitaciones Nos empezamos A platicar ahí Todo el rollo Y dicen Pues ya es hora De irnos Pues vámonos Entonces Nos subimos Al camión presidencial El presidente De la república El gobernador Su secretario particular El jefe del Estado Mayor Y un servidor En el camión presidencial Ok Y atrás venía el convoy Con las camionetas De los secretarios Sí Entonces arranca el camión Y en la salida Del hotel Salaya Plaza Se para el camión Ok Entonces se baja El jefe de Estado Mayor Presidencial No sé Dos o tres minutos A ver qué pasó Porque se detuvo Y sube y me dice Oiga señor presidente No puede ver La posibilidad De que la persona Que está ahí sentada Nos deje continuar Le dice Sí como no Con mucho gusto Bajo Oh sorpresa Era Mi hermano Sentado 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 Ahí En el Arroyo En el pavimento Muy estil Muy estil Muy estil Muy estil Este Y qué caray Le digo Qué pasó hermano Pues ya te dije El presidente no sale Hasta que aparezca Polo Qué onda Pues no Dame chance Le digo Mira ya tengo Allá el evento Y todo el rollo No sale Por supuesto Como diputado federal Traía su Su membrete Su distintivo Su clavido Reconocían El pin Sí exactamente Y pues Tienen fuero ¿Verdad? Sí Claro Entonces pues Oye hermano Podía Y entonces ahí empezamos Dame chance Pues no sale A negociar A negociar Acordar Y decía Estoy tratando de hacerlo Y es mi hermano Hasta que Carnal Casi casi le decía Creo que nos están llamando la atención No, no, no Todavía no Tenemos un ratito más Pero échale Echale Está sabroso Entonces Llega un momento En que yo creo que se desesperó El jefe de Estado Mayor Le dice O se para O lo paramos Dije No esperes Es mi hermano Ajá Entonces Deme chance ¿Sabían que era su hermano? Yo creo que sí Porque pues tienen toda la información Sí Y también le han dicho Él lo va a convencer Él lo va Dije No, espérenme Amor Deme chance Entonces ya me siento con él en el suelo Los dos sentados en el suelo El diputado federal Yo presidente municipal Tratando de ver si nos ponemos de acuerdo Para que nos dejara salir Caray Porque yo tenía ya 12 mil personas Esperando Esperando sus escrituras El evento Claro ¿Qué tal? Total Total que ahí estuve platicando con él Crearme que ese día lloré de la impotencia Literalmente lloré de la impotencia Y a la hora que me ve mi hermano llorar de la impotencia Me dice Ándale pues Pero si no aparece Polo Vega Después del siguiente evento No sale el presidente municipal De Celaya Wow Se hace de seguir Y ahí ya nos fuimos al evento Oiga, alcalde pues usted No se cansa Siempre sí lo vemos muy activo y todo Y ya metió una carta de intención Para reelegirse Porque ahí vienen las que siguen Ahí viene la siguiente historia ¿Vamos con todo? ¿Qué falta? ¿Cómo vamos? Pues miren, la verdad es que yo lo platicaba con las personas que dirigen el partido en Guanajuato Y la verdad sí me gustaría mucho ¿Por qué? Porque ustedes saben que tenemos muchos proyectos Claro Que están todavía inconclusos Y que van a trascender más allá De los tres años De los tres años Es que los tres años son un suspiro Claro Se van así Y no hay garantía de la continuidad Es muy común Así es No hay garantía de la continuidad Y la verdad es que Los proyectos de gran impacto Trascienden siempre más allá de la administración Entonces a mí me gustaría Que quizá poco, mucho Que hayamos avanzado En todos los aspectos En tema de infraestructura En tema de servicios En tema de seguridad En tema de armonización de la sociedad De generación de empleo De atracción de inversiones Se le pudiese dar continuidad Claro Entonces tenemos intención Pues mira, yo presenté Favi Mi carta de intención Sí me gustaría Ganas tienes Sí, ganas sí tengo La verdad Bendito Dios No ha sido fácil Con mi familia Porque saben que Un evento como el que viví Bueno Es muy complicado Claro Es una loza muy pesada Viene aparejado De muchas cuestiones Emocionales Sentimentales Mucho dolor Que hemos vivido Claro Que puedes ir hasta aquí Pero que aquí estamos Sí, pero que aquí estamos Echados para adelante Y se agradece Y que como usted diría Alcalde Este, quien sea A lo mejor Dice, pues ya fui alcalde Este, ya estoy en otra etapa De mi vida No lo necesito Pero usted tiene ganas De seguir Y en el querer de Celaya No es porque recolgarse medallas Yo creo que Celaya merece De una vez por todas Pasar de ese estatus De que todos nos quejamos De que no está bonita De que hay basura De que desperdician el agua De que no hay respeto Etcétera Son procesos Toda la vida son procesos Toda la vida son procesos No hay punto final No hay producto terminado Siempre hay algo adicional Que hacer Siempre va a quedar algo Celaya es un municipio Que tiene muchísimas potencialidades Un municipio De grandes oportunidades Hoy en materia de seguridad Hemos avanzado De manera muy importante Por supuesto Hay retos todavía Que entrarle Sí, son fuertes No es fácil En desarrollo económico Tenemos un director Bien echado para adelante En la atracción de inversiones Yo creo que somos El municipio Hoy por hoy Más atractivo Más competitivo Por supuesto Tenemos muchas fortalezas Como municipio Somos el municipio De los casi Dos mil cuatrocientos municipios Me consta Yo sé Sí De los casi Dos mil cuatrocientos Municipios Que tiene el país Somos el municipio Mejor situado Geográficamente Tenemos un clima Excepcional Tenemos todas Las actividades económicas Vamos a cualquier lado Pero tenemos Todas las actividades Económicas Así es Claro Preponderante El tema agroindustrial El tema de servicios Y el tema industrial Claro En el tema industrial Pues tenemos Tenemos Automotriz Autopartes Metalmecánica Agropecuario Farmacéutico Tenemos Aeronáutico En seres domésticos Tenemos todo Realmente ¿No? Y sobre todo Tenemos la gente La gente De Celaya Que es gente Trabajadora Comprometida Echapa Adelante Y que no nos vamos Nos quedamos Para seguir trabajando No nos vamos a ir de Celaya Porque aquí nacimos Claro Y la queremos A esta comunidad Le debemos tanto La queremos Somos privilegiados De vivir en Celaya Nos sentimos orgullosos De nuestra ciudad Y tenemos que seguir trabajando Y yo quisiera concluir Los grandes proyectos Que tenemos Esa era mi siguiente Pregunta alcalde Sí Fabi ¿Hay la voluntad? ¿Está la intención? ¿Hay experiencia? Mira Y con esa visión Que ya tiene Ahorita global Del municipio ¿Qué nos falta a Celaya? Como celayenses No en el trabajo Que haría usted Sino ¿Qué nos falta A todos a Celaya Como para dar ese paso Ese salto Cuántico de Celaya? Yo creo que Que nos falta Como sociedad Cerrar filas Vernos No Allí está la autoridad Y acá estamos Como sociedad Necesitamos Yo les digo Transitemos Por una sola línea La sociedad Requiere del gobierno El gobierno Requiere de la sociedad Tenemos que hacer Un gran equipo Y empezar a construir Una cultura Ciudadana Pero también Una cultura cívica Que no tiremos basura Que respetemos Que nos respetemos Al vecino Al compañero Que cuidemos el agua Que es un recurso No renovable Escaso Que el día de mañana Escaso Escaso Que el día de mañana Las guerras van a ser Por falta de agua Que tenemos que cuidar el agua Que cuidamos el medio ambiente Nos estamos acabando El planeta tierra No sé si vieron por allí Un video De lo que estaba pasando En Dubái Un país Las inundaciones Las inundaciones ¿Qué tal? ¿Cómo están los camellos? ¿Cómo se los llevaba El agua? ¿Cómo tenemos ya Este Climas extremos Caray? Raros Rarísimos Ya no hay estaciones Levando en Sonora Levando en Sonora Levando en Sonora Entonces Necesitamos ciudadanía Entonces Yo creo que es lo que nos falta Que cerremos fila Sociedad y gobierno Así es Es nuestra responsabilidad La tierra La casa de todos Ceralla es nuestra casa Tenemos que cuidarla Y tenemos que trabajar juntos Que no dejemos solo al gobierno Y que el gobierno No deje sola a la sociedad Claro Que haya voluntad política Del gobierno Y que haya gran disposición De la sociedad Y yo creo que Celaya Esperamos Y así lo creo Viene en sus mejores tiempos Así es En verdad Viene en sus mejores tiempos Somos el municipio En este momento En Guanajuato Que tiene las mayores oportunidades Así es Yo creo que vamos Echarle para adelante Vas a darle Alguien a leerlo Pero perdón Independientemente De que el partido Tiene que decidir Quien va a ser su candidato Y yo creo que Independientemente De la cuestión De colores o partidos Trabajemos todos En función del proyecto Que se llama Celaya Colaborar para La clave Más que un proyecto Político de partido Que sea un proyecto Social para Celaya Que es la casa de todos El proyecto es en Celaya Exactamente Así trabajemos Con esa mística Alcalde le queremos Agradecer mucho Que nos haya acompañado Que nos haya compartido El ser humano Porque hay cosas Que la gente Precisamente no sabe No sabemos No conocíamos Y pues que ahora ya Tenemos esa Esa otra parte De usted También para nosotros Yo de manera personal Muy agradecida En muchos sentidos Familia Amigos Y porque es una persona Muy amable Muy sonriente Y colaborando Siempre por la ciudad Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias Moni Te agradezco mucho Qué amable Pues gracias Voy con un excelente sabor De bocas Y dulce Como nuestra Celaya Exacto Dulce y fuerte Reitero La impresión Que yo tenía de usted Desde su primera administración Porque ya casi Somos contemporáneos Entonces Reconocer Que La calidez De este ser humano Gracias Independientemente Que a veces Tenga circunstancias O momentos A enfrentar O confrontar Siempre está ahí La persona Muchas gracias Antes que el funcionario Gracias Gracias Javier Gracias Fabi Está muy protocolario Está muy protocolario Pues agradecemos ¿Cómo se las Y se las pasó bien aquí Con las iguanas? Padrísimo Me la pasé Es el char Sí, claro Cuando ustedes me digan Perfecto Saludamos a Gaby Que nos apoyó Para que pudiera estar con nosotros Persiguiéndolo Que está aquí Coviciando Coviciando Muchas gracias Y bueno pues esto fue Diálogos Entre iguanas Hasta la próxima Gracias Dijimos aquí Nos conocimos Tu papá y yo ¡Ay! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Estas cosas Nos van a poner La piel chinita Tarde pero sin sueño Nos arriesgamos A que hablemos De nuestra Y hoy voy a vivir De manera inconsciente Que todo fluya Diálogos Diálogos ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta!